El diputado que cumplió, la diputada que cumplió con sus obligaciones ya tiene la evaluación previa. Ya se involucró, ya estuvo presente en los trabajos de la comisión. Ahorita, todos los diputados hemos hecho una clara prácticamente elección de los mejores perfiles. Eso es lo primero que quería puntualizar. Y lo segundo, dejar claro lo apegado que este Congreso a través de la comisión que yo presido ha hecho en este proceso.